...que vamos a organizar desde el área de Igualdad y Diversidad con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Como decía, efectivamente vamos a presentar una campaña de carácter institucional, una programación propia del área y una programación consensuada y trabajada dentro del Consejo Local de la Mujer que aglutina actividades de distintos colectivos, organizaciones, instituciones e incluso grupos políticos. En primer lugar, voy a pasar a relatarles lo que va a ser la campaña institucional. Creo que es una campaña sin precedentes en la historia de Linares. El cartel es el que está a mi izquierda. Básicamente dice «No calles, 365 días al año, 24 horas al día, 60 minutos». ¿Qué queremos decir con esta frase tan esquemática? Pues que para combatir la violencia contra las mujeres y ya por desgracia también la violencia vicaria no es suficiente con que un día, con carácter institucional, con toda la buena predisposición, con las mejores intenciones, todas las administraciones, los colectivos, nos pongamos a trabajar. Sino que esta es una lucha del día a día, de todas las horas del día y de todos los minutos, porque implica que tenemos que estar alertas, decididos y comprometidos a erradicar esta terrible lacra que ya se ha llevado en lo que va de año más de 35 víctimas de mujeres y cinco menores. Y hay dos casos que están en investigación. Luego, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de auténticas tragedias, un drama que ya en el 2017, que se computaron los casos desde el 2003. Implica que van más de mil mujeres asesinadas en lo que va de este tiempo en el que se están registrados y registros. Y que nos necesita a todos de la forma más comprometida y más decidida. Y cuantos más informados y sensibilizados estemos, pues muchísimo mejor para todos y, sin duda, seremos mucho más determinantes y mucho más eficientes. Bueno, pues, como les decía, la campaña empieza hoy prácticamente con varias cosas. En primer lugar, creo que ya están puestas señales de tráfico en todas las entradas a la ciudad. En todas las entradas a la ciudad, ¿vale? De Linares, por supuesto. En sitios estratégicos, en torno a los centros de salud, señales también de sensibilización, de concienciación, estos violencia de género. Sin duda, estas cosas que se ven a diario, cuando circulamos, cuando entramos a Linares, pues contribuyen a que durante un instante hagamos una reflexión y seamos conscientes de lo que se está produciendo y de cómo podemos combatirlo, cómo podemos aportar nuestro ganito de arena. Como les decía, esto se producirá en todas las entradas de Linares y esto en las inmediaciones de los centros de salud. Más cosas. Vamos a colocar tres vallas publicitarias con, bueno, la campaña, el cartel que está a la izquierda. Esta campaña no calle, como les decía, y se van a poner tres grandes vallas en distintos puntos de la ciudad. Concretamente, uno en la Ronda Sur, otro en la entrada por los Jarales y otro en la Avenida de España, en las inmediaciones de, como decíamos siempre, del Centro de Formación para el Empleo de la PPO. Van a estar durante dos meses de momento. ¿Vale? Las fuentes de la ciudad se van a iluminar de malva durante todo el mes. Bueno, es verdad, empezará mañana pasado y estará pues hasta el veintitantos de noviembre haciendo pues lo mismo. Un color que representa esta lucha, que ya lo reconoce y lo conoce todo el mundo, pues la ciudad a través de su fuente se solidariza también con este tema. Es darle visibilidad al problema. Vamos a repartir mascarillas con los teléfonos de contacto, concretamente el 016, que sabéis que es a nivel nacional, y el 900-200-999, que sabéis que no deja registro y que las víctimas están totalmente protegidas por las instituciones a la hora de denunciar. Vamos a distribuir pañuelos desde el área de igualdad para propiciar una imagen de unidad, para que en las concentraciones, conferencias, encuentros, el pleno institucional al que ahora después me referiré, pues vayamos de alguna manera identificados. Esto es un pañuelo, un obsequio humilde, pero que sí va a decir aquí estamos y somos todas y todos una. Independientemente, vamos a hacer campañas radiofónicas. Una las van a protagonizar jóvenes entre 18 y 20 años de nuestra ciudad, a los que naturalmente se les pedirán permiso y leerán o expresarán mensajes que se retransmitirán radiofónicamente durante todo el mes de noviembre. Haremos, como le hemos dicho, campañas en redes sociales, en las páginas del ayuntamiento, en definitiva. Todo esto es una avalancha, si se me permite la metáfora, de imágenes, de mensajes, de colores, o sea, visual, auditiva, cognitiva, en redes, o sea, es una gran campaña a nivel institucional. Esta se hace en el ámbito general. Luego, también vamos a hacer actividades dentro de la programación propia del área de igualdad. Concretamente, vamos a estar durante todo el mes de noviembre desarrollando un taller de violencia sexual contra las mujeres en las redes «No seas cómplice», que será impartido por profesionales del Centro de Información a la Mujer, a instancias de los institutos, de los colegios que así nos lo soliciten, y la campaña se denomina «No seas cómplice», a lo largo de todo el mes de noviembre. El lugar, ya lo he dicho, en la sede de los centros educativos que nos lo soliciten. El día 20, a las 8 de la tarde, día 20 de noviembre, a las 8 de la tarde, tendremos la actuación del grupo musical «Ojos Violeta», que le presentamos en el panel de la derecha. Lugar en el Teatro Cervantes, por invitación expresa del área y dora antes se recogerán en la taquilla, entiendo que hasta completar aforo. El concierto lo desarrollan dos mujeres, dos señoras, son cantautoras y todos sus temas versan sobre este tema y se llama «Rompiendo el guión». ¿De acuerdo? El día 25 de noviembre, como ya viene siendo habitual, haremos un pleno institucional donde leeremos el manifiesto consensuado por las ocho diputaciones andaluzas y donde se hará también un acto simbólico de homenaje, de reconocimiento, de sensibilización, de visibilidad, no solo de las víctimas. Tradicionalmente, venimos depositando o recogiendo una rusa por toda y cada uno de ellos, así como de los menores asesinados durante este año. Como sabéis, ese pleno es emotivo, pero a la vez reivindicativo y a la vez de empatizar y de solidarizarnos, no solo con las víctimas, sino con las que lo están padeciendo en ese momento. Es, por lo tanto, un pleno reivindicativo y de concienciación y sensibilización. Después del pleno, como viene siendo habitual, marcharemos hasta la plaza de la Constitución, donde allí haremos unas pequeñas declaraciones. En el pleno se leerá el manifiesto, como he dicho antes, y así terminaremos la jornada. Pero luego, por la tarde, a partir de las seis de la tarde, en los centros de multicine Bowling Linares, proyectaremos la película Custodia compartida. Está dirigida por Xavier Legrán. Y esta película visibiliza el problema de la violencia vicaria. Sabéis que es una violencia terrible, que nos conmociona y nos destruye como sociedad, que no es cruel. No hay palabra que defina esa violencia. Yo, por lo menos, la desconozco. No sé qué nombre ponerle a esa violencia. Y esta película sensibiliza sobre ese tema. Y ya nos vamos al 10 de diciembre, donde en el auditorio del Pósito se va a representar por parte del Aspi Twitter un cuentacuento que se llama Ni más ni menos. Está dirigido a niños y niñas entre 6 y 15 años. Tenemos que la actividad dentro del área completa. Esta es el nombre de la campaña que vamos a desarrollar por todos los institutos. Lo paras o lo pasas, que es la que vamos a desarrollar, independiente de la que se va a desarrollar en medio de comunicación con jóvenes entre 18 y 20 años, con frases aleatorias y vinculadas a este tema. ¿Por qué estamos trabajando con jóvenes? Estamos trabajando con jóvenes porque, por desgracia, en los últimos años venimos detectando otra forma de proceder, de conducta entre nuestros jóvenes que nos hacen pensar que qué estamos haciendo o cómo podemos mejorarlo. Es verdad que en la práctica, aparentemente, todo el mundo estamos sensibilizados y concienciados, pero luego se están reproduciendo roles que ya habían desaparecido y que, a través de distintos medios de comunicación, incluso los videojuegos, en fin, distintas cosas. Yo no soy socióloga y no me voy a poner a analizar. Esto sería una temeridad por mi parte. Pero sí que es verdad que la literatura, el cine, las redes sociales, pues están reproduciendo ahora, están alentando a una serie de cosas que no las entendemos las personas que llevamos tantísimos años combatiendo y luchando por la igualdad y por la justicia y la solidaridad entre nosotras. En fin, nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena, vamos a abrir el debate entre nuestros adolescentes y ya jóvenes y a ver cuáles son las conclusiones que sacamos. Eso por parte de la institución y el área de igualdad. Pero luego también tenemos una gran programación, hay que decirlo también, consensuada por el Consejo Local de la Mujer, que tiene su importancia en todas las políticas que hacemos. Bueno, hay que decir que todas estas políticas son transversales, evidentemente. Nos ayudan otras áreas, nos ayudan distintas áreas del ayuntamiento, colaboramos al unísono, pero también el resto de los grupos políticos, todas las actividades han sido aprobadas por unanimidad, tanto del Consejo como de la Comisión de Igualdad. Y son muchas. Y las tengo por aquí anotadas, porque es imposible. Bueno, las actividades del Consejo de la Mujer, en ellas han colaborado los grupos políticos del Partido Socialista, Partido Popular, Linares I y Cilus, con distintas actividades. Y luego han colaborado también las asociaciones de mujeres AFAMER, Solidario Sport, Mujeres Vecinales, ALAR, etcétera. En definitiva, todas van a salir editadas en este edítico, que distribuiremos por toda la ciudad y a todo el mundo que quiera, donde vienen perfectamente expresadas todas y cada una de ellas. Y les voy a relatar algunas, si les parece bien. Bueno, concretamente, durante todo el mes de noviembre, el Partido Socialista hará una exposición fotográfica, todos contra la violencia de género, de Rocío García Pérez. Será en su misma sede y, además, hará también un concurso de carteles mujeres gitanas. Todo esto permanecerá durante todo el mes de noviembre. Del 3 al 30, también organizará un concurso de vídeos cortos sobre la violencia de género para institutos con tres premios por categoría. El día 11, Cineforum, la película Te doy mis ojos, lugar también en la sede del PSOE y el horario es las 6 de la tarde. El día 12 de noviembre, a las 5 de la tarde, lectura de poemas contra la violencia de género, lo organiza la Asociación AFAMER en el patio de la Biblioteca Pública de Linares. Con los versos originales a los que se invita toda la sociedad, que sean propios o aquellos que no lo sean, naturalmente se pondrá la poeta o la poetisa que ha hecho este verso, se hará una pequeña edición, ojalá que sea una gran edición, para poner la disposición de la ciudad y hacer así un libro conmemorativo que sea Versos contra la violencia hacia las mujeres, que se distribuirá o se venderá, pero que tendrá fines solidarios para colaborar y ayudar con algún problema puntual que detestemos desde la asociación. A las 10 y media se producirá también el día 17 de noviembre, taller contra la violencia machista destinado a participantes del programa Cali, lugar en la sede de la Fundación Secretariado Gitano y organiza la Fundación de Secretariado Gitano. Y de 12 a 2, demostrando los mitos del amor romántico, una charla-taller a cargo de Carmela Cobosoto, lugar en el Pósito y organiza el Partido Socialista. A las 12 de la mañana. El día 18, entrega de premio de carteles de mujeres gitanas, 25 de noviembre. Y a las 6 y media, la forma más cruel de violencia machista, violencia vicario, a cargo de la psicóloga Silvia Fernández Padilla. Lugar en Villamaría, lo organiza Linares I, y después habrá una imposición de Rosas, entiendo que en la valla de Villamaría, que hará alusión a todas las víctimas, niños y niñas víctimas de violencia vicaria a lo largo desde que tenemos registro. El día 20, como ya les anunciaba anteriormente, la actuación del grupo Ojos Violeta en el Teatro Cervantes, dos cantautoras que vendrán a darlo todo a través de sus letras, su arte y su música. El día 24, a las 5 y media, Cineforum contra la violencia de género. Interviene Lola Marín, vicesecretaria de Igualdad de Políticas Sociales del PP de Jaén y concejala del Ayuntamiento de Andújar, y Alfonso García, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Bailén. Lugar en la sede del Partido Popular a las 7 y media de la tarde. Y después, a las 7 y media, Cineforum, herramientas para afrontar la doble victimización de la violencia de género, impartido por Ignacia Ignacolo, o Ignacholo será, que es una actividad organizada por Solidario Sport y será en la sala multiusos de El Pósito. El día 25, como todos conocen, pues el pleno institucional, después la concentración y después, como les decía antes también, la película en el Boulin Linares. El día 26, a partir de las 6 de la tarde, jornada formativa, herramientas de inteligencia emocional en casos de violencia de género, a cargo de Lorena, también Ignacholo. Lugar en la sede del PSOE a las 6 de la tarde. Y el día 27, taller coloquio sobre micromachismo, a cargo de la psicóloga Miriam López Fernández. Lugar, Casa Museo Andrés Segovia, inscripciones en Filu Linares, Ayuntamiento de Linares. El día 28, a las 11, Ateneo y Milce, a la violencia vicaria. Y lugar, Hacienda El Campero. Bueno, todo esto lo estoy contando porque creo que todos merecen una mención y un recorrido por la gran cantidad de actividades que se van a desarrollar durante todo el mes de noviembre y parte de diciembre también. Creo que, como mínimo, nombrarlas. Y luego también, pues como no puede ser de otra manera, invitar a la ciudadanía en general a participar en la medida de sus posibilidades en toda y cada una de estas actividades, para que no solo estemos mucha gente arropando a la organización, la institución que lo organiza, sino para que se vea que estamos decididos y que estamos concienciados y que vamos a intentar que Linares sea todo un referente, como así lo decimos, en nuestras entradas contra la lucha, el combate feroz contra esta lacra, que de las peores que se están produciendo actualmente en España, en nuestra sociedad, en nuestro entorno más próximo, independientemente de que también estamos sensibilizados y concienciados de lo que las mujeres del mundo, también las mujeres rurales, pero sobre todo las mujeres del mundo, están padeciendo en este momento en otros países menos demócratas y donde se están produciendo talibanismos, no sé si existe la palabra, talibanismos radicales que nos están destruyendo como personas, no como mujeres, sino como personas. En fin, el ámbito es grande, el problema también lo es, luego implica un poco de todos nosotros, cada uno en la medida que pueda dar, por lo que les doy a todos ustedes las gracias de corazón y sinceramente, porque ustedes son también parte de nosotros que transmiten todas estas cosas que con tanta ilusión, con tanta vocación, tantas personas, todas las técnicas del Centro de Información a la Mujer, a las que también quiero dar las gracias por su implicación, por su determinación y por su capacidad de trabajo y gran sensibilización, no en vano es su gran formación, y a toda la sociedad en su conjunto, porque estoy convencida que el Inare va a responder ante esta campaña y ante estas actividades de forma impresionante. Gracias. 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 Gracias.